Una vez un hombre vino al ashram de Gautama Buda a refugiarse y meditar. Después de pasar solo dos días, le dijo a Buda, Oh Buda, tengo algunas preguntas en mente, y me gustaría conocer las respuestas a estas preguntas a través de ti. Buda le dijo, Dime qué pregunta tienes. El hombre le dijo, No soy feliz en mi vida en absoluto. Siempre estoy muy triste. No hay felicidad en la vida. Quiero saber por qué me pasa. Gautama Buda dijo, Primero dime, ¿Cuáles son las causas exactas de tu dolor y ansiedad? El hombre pensó por un momento en las palabras de Buda y dijo, ¿Qué tipo de pregunta es esta? Soy yo quien te ha hecho una pregunta. Y sin responder, ¿Me devuelves una pregunta? Si te está gustando el video, te agradeceríamos un me gusta. Te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al día con todo lo que traemos para ti. Apreciamos tu interés. Buda sonrió y dijo, Es tu dolor. Deberías saber cuáles son las causas de tu dolor. El hombre dijo a Buda, Eres un profeta. Sabes leer la mente. Deberías saberlo todo. Buda sonrió suavemente y dijo, Este es tu error. Crees que alguien más te liberará de tu dolor. Pero nunca sucede. Eres solo tú quien puede resolver tu problema. Soy igual que tú. La única diferencia es que no tengo ninguna confusión. El día en que tu confusión interna termine, no tienes que ir a ningún Buda para que resuelva tu problema. ¿Alguna vez has visto las flores cuidadosamente? El hombre se sorprendió y dijo, ¿Por qué me preguntas si he visto las flores? Buda dijo que la flor se abre como un pájaro en la mañana. La flor florece durante el día y termina en la noche. Si la flor hubiera sabido que terminaría por la noche, no habría florecido. Si siempre piensas en el dolor, nunca serás feliz. Todavía hay muchas cosas en tu vida que pueden hacerte vivir feliz para siempre. Puedes sonreír y disfrutar la vida en carne y hueso. No encontrarás la felicidad en la vida a menos que sigas este camino. Puedo mostrarte el camino, pero tienes que hacerlo solo. Pero entonces serás feliz en la vida. El hombre al escuchar esto se quedó en silencio, pensando por un momento, y luego dijo, Pero Buda no entiendo una cosa. ¿Es posible resolver todos los problemas de mi vida a la vez? Buda lentamente comenzó a decir, Si alguien viene a ti y te dice que morirás en los próximos 10 minutos, no recordarás nada más, porque en ese momento solo pensarás en la verdad absoluta de la vida, que es la muerte, sentirás que de qué sirve pensar en los demás problemas. Si después de 10 minutos no mueres, volverás tan fuerte y aceptarás de nuevo la vida como si fueras inmortal. La felicidad y la tristeza en la vida no son permanentes. La causa de la felicidad o la tristeza es nuestro karma, y está en nuestros pensamientos. El hombre estaba escuchando atentamente a Buda y dijo, Entonces, ¿debería pensar siempre que voy a morir? ¿Eso resolverá los problemas? Buda dijo que no. Nunca lo pienses así. Solo piensa que tu existencia en este mundo es incierta. Y mientras sea vive feliz, piensa con mucho cuidado. Todavía tienes muchas cosas que te hacen feliz de vivir con ellas. Fija la mente y observa que no hay confusión. Todas las penas y dolores de la vida son causados por el deseo, así que solo que solo controla la mente. Si puedes hacer que la mente sea tan simple como la de un niño, obtendrás la felicidad eterna. El hombre preguntó, ¿Cómo puedo controlar la mente? Buda le dijo, La mente tiene que ser controlada de tal manera que no esté feliz ni siquiera en la extrema felicidad, ni esté triste ni siquiera en la extrema infelicidad o en medio del dolor. Debemos mantenernos firmes en la posición media. Si analizas en la vida real, ¿Cuáles son tus dolores? ¿O cuáles son las causas de esos dolores? Al final, la conclusión es que la causa de todos los dolores somos nosotros mismos, y la mente es la que nos maneja. Así que, si puedes controlar la mente, el dolor terminará. Buda continuó, Si puedes ocupar la mente en otra pequeña cosa, entonces verás que el dolor en tu vida se habrá ido para siempre. El hombre dijo con gran entusiasmo, Dime Buda, ¿Qué debo hacer? Buda le dijo, No le hablarás a nadie durante los próximos dos días. Escribirás en un papel en el lugar solitario de Asam, pensando en tus penas y las razones de ellas, y escribirás en otro papel qué felicidad aún tienes y cuáles son las razones de ellas. No te apresures, tendrás mucho tiempo, ve y piensa perfectamente. El hombre se inclinó ante Buda y fue a un rincón apartado del ashram. Dos días después regresó con Buda con muchos papeles. Buda dijo, Primero déjame escuchar la lista de tus penas. El hombre comenzó a leer, El número uno, Todos mis hermanos son ricos, pero yo soy pobre y endeudado, porque tengo miedo de actuar y siempre me comparo con los demás. Número dos, Mis vecinos han ahorrado mucho dinero, pero yo no pude. Las razones son, Primero, Hice este trabajo y gané menos dinero, pero gasté mucho más y no ahorré ni un solo centavo. Número tres, Mi esposa ha estado enferma durante mucho tiempo. Soy yo el responsable de esto. Por mi negligencia, no la llevé a ningún médico y solo la dejé cerrada con llave. Y la verdad, hay un deseo sagrado en mi mente. Si esta esposa muere de una enfermedad, que yo me volveré a casar con una mujer más joven. Número cuatro, Me imagino una felicidad ilusoria todo el día y me preocupo y me lamento porque no se cumplen. Con el poco dinero que tengo, bebo alcohol todos los días para olvidar mi pena. Y nuevamente, Soy el único responsable de esto, lo sé. No puedo permitírmelo, pero quiero advertirlo a todos. Puedo tener un día maravilloso y pongo excusas para la bebida y la intoxicación. Estos son cuatro dolores y en la raíz de todos los dolores están mis acciones y pensamientos. Esta vez, Gautama Buda sonrió y dijo, Bueno, ahora dime la lista de tu felicidad. Esta vez, la persona dijo con mucho entusiasmo, Soy feliz y tengo tanta alegría por dentro, porque me acabo de dar cuenta por primera vez en mi vida en los últimos dos días que mi lista de causas de felicidad es tan grande que me tomará un par de horas terminar de leerla. Buda sonrió y dijo, No solo para ti, sino para todos nosotros, los casos son iguales. Solo que perdemos un tiempo precioso de la vida pensando en las causas de la infelicidad. Las causas del dolor, de hecho, nuestra vida es un almacén de felicidad, paz y alegría. Bueno, no leíste la lista completa, solo leíste algunas. El hombre comenzó a leer con gran alegría. La primera alegría es que ahora estoy viviendo en este mundo. Estoy sano y fuerte. Tengo padres, esposa e hijos. Tengo la riqueza más espaciosa como el cariño de mis padres, el amor de mi bella esposa, la ternura de mi hijo y mi felicidad de ser padre. Además, yo puedo trabajar, estoy en forma y saludable, puedo mejorar mis ingresos haciendo cualquier trabajo, puedo satisfacer felizmente las necesidades de todos los miembros de mi familia. Soy feliz porque puedo construir una familia feliz tanto como pueda, sin compararme con ninguno de mis vecinos y hermanos, con la humanidad que ha nacido en mí. Por tu gracia puedo dejar mis malos hábitos y vivir en paz eterna y con la mayor alegría y buena fortuna. Ahora sé que estoy temporalmente en esta tierra, conoceré la verdad de la vida, me conoceré a mí mismo con una mente fija y me mantendré a mí y a los demás en la bienaventuranza eterna. Buda dijo, regresa con tu familia, renaces hoy, vive una vida de paz eterna. Si hay una ligera confusión en tu mente acerca de la vida, piensa en ti mismo que la vida es demasiado corta y que no estás aquí para ser un esclavo del dolor. Analiza y descubre la causa del dolor y destruyelo de inmediato. Solo entonces encontrarás la felicidad eterna. Nos encantaría saber tu opinión de este relato en los comentarios, si ha tocado tu corazón y te ha ayudado a entender cómo debes lidiar con el dolor o la tristeza que pueda haber en tu corazón. Si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo. No olvides suscribirte para no perderte las próximas enseñanzas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!